Hola a todos, ¿cómo están? Para hoy tengo otra receta fácil, sencilla, sabrosa, para que se la luzca. Se trata de una ensalada de arroz. Sí, así como lo oyen, ensalada de arroz. Así que tomen nota porque los ingredientes son... Un arrocito blanco que quedó de ayer. Una lata de tuna, mayonesa, cebolla picadita, pimientos picaditos, un poco de pepinillo, un sobrante de maíz en lata, alcaparrado, cilantro picadito, mostaza y ketchup, un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta y listo. Vamos a mezclar todos estos ingredientes que les mencioné en un bol grande. Ahora a mi arrocito le voy a echar una lata de tuna. Si no tienen tuna, pueden sustituir esto por un pollito, por tocineta, por jamón en cubito, lo que quieran. Si no quieren ponerle proteína, no se la pueden. Háganlo de vegetales. Continúo echando. Aquí no hay un orden, ¿eh? Aquí es todo lo que ustedes tengan a mano. Se lo vierten a su arrocito. Voy a poner mi cebollita. Mis pimientos. Estos fueron ingredientes que me quedaban de otras recetas que ya yo había hecho. Y estoy utilizando nuevamente para crear otra receta deliciosa. Mi maíz. Mi alcaparrado que le va a dar bastante sabor. Me gusta mucho eso. Por eso lo utilizo. Ese pepinillo que lo tenía ahí. Ese yo normalmente lo utilizo para los hot dogs. Bueno, vamos a darle un toquecito con esto. Seguimos. Le voy a echar un poquito de cilantro. Me encanta el sabor del cilantro. Mi mayonesa, que también tenía. Dos ingredientes importantes para esta ensalada. Para que lo tomen en cuenta el arroz y la mayonesa. Después, todo lo que ustedes quieran se lo pueden echar. Y va a quedar divina. Un toque de mostaza. Un poquito de cachuf. Esto es al gusto, ¿eh? No hay medida exacta. Un poquito de sal y pimienta. Un chorrito de aceite verde. Este yo lo preparo. Lo tengo aquí listo. Son de los aceites verdes aromatizados que yo hago. Este tiene saborcito a cebolla. Pero ustedes pueden usar el que tengan a mano. ¿Ok? Esto es para mezclarlo. Y les voy a agregar un ingrediente que no les había mencionado. Porque es opcional. Y es un chorrito de zumo de limón. Y listo. Y ahora, la parte más difícil. ¿Cuál es? Mezclamos. Mezclamos nuestro arroz. Miren qué bonito. Miren qué bien que es eso. Y fácil, señores. Le pueden agregar el ingrediente que tengan a mano. No importa. Esencial para esto. Mayonesa y arroz. Señores, en su cocina no se compliquen. No desperdicien. Y reinventen con los que tengan. No hay que desperdiciar ningún producto. Simplemente sean creativos. Y aquí les tengo mi ensalada de arroz. Lista. Una ensalada rica, deliciosa, fácil de hacer. Y sobre todo, no desperdiciando productos que ya teníamos aquí en casa. Señores, y para más recetas como esta, no olviden, por favor, seguirme en mis redes sociales. Gina Vichini, tanto en Instagram como en YouTube. Suscríbanse, que siempre estoy subiendo recetas para ustedes.